Cuando te conocí me enamoré de ti Con la esperanza de hallar la dicha de tu querer Pero un tratamiento mal pago me diste Mujer volúble interesada sin corazón Mujer volúble interesada sin corazón Mujer volúble interesada sin corazón Perdí mi juventud, perdí mi esperanza Como la rosa la más marchita me destrocé Como la rosa la más marchita me destrocé Amor no tengo en él, es un amor fugaz Tardo o temprano y nada quiero dar ese amor Tardo o temprano y nada quiero dar ese amor Que me habrás hecho tú, que te habré hecho yo Para querernos tantos uno seremos bien Que me habrás hecho tú, que te habré hecho yo Para querernos tantos uno seremos bien Mujer volúble interesada sin corazón